ahora si puedo ayudar a ver mire es todo para usted ay no si correteame nomas correteame como yo no tengo pertenece a una casa oye como es justo que yo llegue a esa casa y el niño me va a decir a mi que la mamá haya presentado y el papá no se que vaina es osea que yo no soy el papá ese muchacho pero bueno el padre lo pido cuando en la calle le dice al niño ni me va a estar llamando usted que hace más vaina a mi y ahora después de todo me corretea si mi amor hombre escúcheme aunque por primera vez denme la oportunidad esta vez que yo sé que con este regalo como sea que tu te que enamorar a mi que ha rendido en mi pie si me entiende? mi amor hombre hágale vamos a ver mami me voy a dejar a robar que no se fue fácil eso bueno espere mami ya le llevo ya le llevo ya le llevo a uno que matense de la monta manito manito llégueme acá aguance hermano si le contara déjame contarle yo primero no espere se verá cuente pues si hoy si hoy esa muchacha no queda rendida en mi pie le hago caso a todo a todo usted me ha dicho si? o sea que hoy si hoy si voy voy en más seguro pues ah no si probablemente contarle a mi que yo estoy decepcionado como se ocurre que yo llego desde la mina si votan de la muchacha y voy llegando allá y me dice que la mamá le ha presentado a yo papá es que yo te lo dije es que yo te lo dije gente que sea para la mina o se va a apartar militar si tiene la familia tiene que saber que ya lo que si porque eso si me entiendo como yo ando ahí me repaso le hago reclame mi pancón no viene y me saca un tremendo machetismo no como así si y me salió a corretear por ahí casi que ahí me esbalato todo eso que ustedes ahí antes es correteado correteado no 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 en vez de uno se o sea dale la razón a uno no sembraban ahí y los eran correteado a uno pero bueno así es la vida no 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 la guacho usted no pero usted como que va bien que si va bien pero muestra que te lleva ahí fue a regalar venga le muestro no vea no ya no no una remota ahora no sabe que no les no ya no no ustedes que no no es te el planeta y ella como mantiene como con un oraco convivir viejo me llevo son estrés de tú pero no lo es y por qué se lo merece tenga con la cava no porque ella ella bonitica si le vas a ir pidiendo hasta matrimonio ya misma donde le dije que con eso no la pega y la pega nunca más ese detalle a su tremenda papá china de que la pega la pega ay este niño dónde está que no viene el que lo estoy esperando ahí se siente más rico está aquí al lado hermano todo lindo todo bello bueno pues que llegue mi prometido donde estás donde andarás una flor buenas tardes buenas tardes bien gracia desde que lo está esperando mire yo sé que usted a veces no sé por qué no entiende no porque que tenemos que dar un tiempo usted sabe y pues convivir más el tiempo el campo para los dos puntos no entiende entonces qué pasa no sé que usted gusta bastante el jugo cierto porque usted dice que te quede gordita claro entonces no está más gordita mire yo voy a tener esto ay que lindo usted hay esto y mire fría como usted ay si veo tan lindo y grande que está a mí me encanta un jugo de luz pero tranquila que esto de regalo ay qué lindo tan lindo usted este regalo que yo sé que usted le encanta y está pegado de ellos mire pero si quiero tener la vuelta porque me hago entonces el agarrope yo sé que me encanta fue más emocionada estoy feliz tan así por ya a ver, mire, to, 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 to para usted ¡Ay no! ¡Ay usted es el más lindo del mundo! ¡Ay no! ¡Una papá china! ¡Ay usted siquiera yo cuánto deseaba esto! ¡Tan lindo usted! ¡Ay no! ¡Gracias! ¡Ay no! ¡Usted no te me vende un regalo de esto! ¿Usted comió esto? Yo lo comió por hace tiempo, yo desde que seaba y usted esto lo pita, vea yo, pero usted está así ¡Muam! 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 ¡Usted dice un tapa de eso con pescado, o sea, un ensalto de pescado! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Pero usted no te dice la cosa buena! ¡Claro! ¡Ay no! ¡Mire! Lo que pasa es lo siguiente, yo le tengo un regalo a usted, o sea, no me pregunte el por qué ni para qué, pero yo hay que ganar esto. ¡Ay no lo puedo creer! ¡Ay guau! ¿Sí me entiende? ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Yo se lo acepto! ¡Sin problema! ¡Ay no se te manda tan lindo! No me pregunte el por qué se lo regalo, pero o sea, eso es con mucho cariño para usted. ¡Ay tú eres bendito entre todos los hombres! ¡Ay sinceramente! ¡Ay usted tan especial! ¡Tan lindo la! ¡Claro mamá! ¡La yo sé! ¡No! ¿Pero qué va a ser? ¡Espérese! ¡Déjeme hablar! ¡Déjeme expresarme! Ya, yo sé que es poquito lo que hemos convivido y con esos detalles, yo me he dado cuenta que usted es bendito entre todos los hombres, así que yo no tengo el anillo, pero a usted le gustaría casarse conmigo. Tranquila mi amor, claramente que sí. ¡Ay no! Usted venga padre, sí. ¡Ay es un hombre especial! ¡Nunca mi vida! Yo espere que me regalara eso, algo así, tan divino, tan chévere. Yo quiero vivir toda mi terna con usted, que usted es bendito entre todos los hombres. Tranquila, es que ahora recién que te ha dado una cosa buena. Voy a comprarle bocachis como jarra. Conmigo no espere, chaquipapa, hot dog, no, nada de eso. Conmigo espera tilapia, langostino, vaina fina porque usted es muy fina. ¡Ay gracias! ¡Ay gracias por hacerme sentir tan bien! ¡Ay no! O sea, conmigo no voy a esperar que quede bebida, bebida no. Conmigo voy a esperar puro juguito de langostino o juguito de papachino. ¡Exacto! ¡Ay no vamos! Conmigo se va, conmigo se va a poner lisa. ¡Ay yo quiero que sea la boda ya! ¿Sí? Yo quiero que sea, ya vamos. Vea, cuando hay dos corazones compartidos, no importa el anillo. ¡Vamos ya, amiga! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Ay no tan lindo! ¡Oye manito, oye manito, oye manito! ¡Oye manito, oye manito!